Brazos articulados, elementos de apoyo, asientos personalizados, hasta 40 objetos a la carta y a medida para personas con parálisis cerebral y otras capacidades las diseñan y producen ahí en Aspaces Alamanca para como ven en directo imprimirlas en 3D. Una solución innovadora en la que todos podemos participar. Una campaña de microfinanciación busca ahora 8.000 euros para seguir produciendo estas piezas durante un año más. Enseguida les contamos para qué sirven y también cómo podemos colaborar. Son las 6 y 35 y esto Castilla y León Directo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La tecnología, como ven, permite soluciones individualizadas que mejoran la calidad de vida o también dar nuestros primeros pasos como pilotos antes de volar un avión, ¿verdad, Elena Rodríguez? Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo Boeing 737 con destino La Vuelta al Mundo. Así que les pedimos a todos nuestros castellanos y leoneses que se pongan cómodos. Muy buenas tardes, Edo. Muy buenas tardes también a todos nuestros telespectadores. Efectivamente, hoy vamos a aprender a pilotar un avión de verdad. Así que nos hemos venido a una de las mejores academias y es que de mano de nuestro jefe e instructor nos vamos a poner a los mandos. Será en unos minutos aquí en Castilla y León Directo. Espero que no haya muchas turbulencias. También se puede practicar la escucha, la complicidad, la atención de los trabajadores sociales a las personas en riesgo de exclusión. No en un simulador, sino en un taller de teatro. Hola, Laya Rueda. Sí, Edo. Muy buenas tardes. Hoy toca dejar la vergüenza a un lado porque asistimos en Campo Naraya a un taller de teatro de improvisación. Y aquí, además de pasarlo, pero que muy bien y de practicar el arte de la interpretación, lo que se trabaja y se desarrolla, entre otras cosas, es la creatividad y sobre todo, y muy importante, la comunicación. Además, vamos a jugar. Les vamos a mostrar un juego que pueden poner en práctica en sus casas, con su cuadrilla, con sus compañeros de trabajo, con quien ustedes quieran. Lo vemos enseguida, aquí, en Castilla y León Directo. También veremos que la impresión 3D tiene aplicaciones que mejoran la calidad de vida de personas con parganisis cerebral. Objetos que se adaptan a cada caso y ya hacen en Salamanca, pero necesitan fondos para poder continuar. Lidia Bartolomé. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu Aspaces, Salamanca. Lleva tres años trabajando en este proyecto para mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas con parálisis cerebral gracias a esos objetos que realizan en impresoras 3D. Esta tarde conoceremos por qué es tan importante y cómo pueden colaborar aquí, en Castilla y León Directo. Bueno, hoy tenemos un programa de altos vuelos, porque empezamos a tarde, no a bordo de un avión, pero bueno, lo más parecido. Estamos en una escuela de vuelo en Ávila que imparte los cursos necesarios antes de ponernos a los mandos, que también pilotaremos hoy, pero un poquito más tarde. Antes, comandante Rodríguez, hay que dar algo de teoría, ¿no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu. Fíjate que yo siempre he creído que lo mío era más ser azafata, porque me ha encantado decir eso de hay cuatro salidas, dos delanteras, dos traseras, también tenemos a los laterales. Pero hoy nos vamos a poner con el papel de piloto y estoy con tu tocayo, con Eduardo. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que va a ser nuestro jefe instructor en esta tarde, pero claro, muy importante, antes de ponernos en el simulador, hay que aprender unas lecciones teóricas, que es también un temario que impartís en esta escuela de vuelos. Así es. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al simulador de vuelo que tenemos en Ávila de un Boeing 737-800. Esta es una particularidad que tenemos en esta escuela y es que impartimos no lo que se llama el team rate, que sería la parte propia del simulador, sino que desde piloto de ultraligero que tenemos vamos haciendo toda la formación hasta que la gente puede llegar a poder pilotar un Boeing 737. Porque claro, son varios los cursos, ¿no? Porque no todos son iguales o todos tienen las mismas nociones. Así es. Empezamos desde lo más básico. Empezamos con un avión de 450 kilos al despegue. Es un avión muy básico. Es un avión en el que el alumno puede, de una manera muy sencilla y barata, realizar sus primeros vuelos. En esta escuela empezamos en el aeródromo del Salobral. Hoy, por cierto, tenemos esa peculiaridad. Exclusiva. Exclusiva, exactamente. Nos han concedido ya que tengamos en Ávila un aeródromo como es el del Salobral. Pues en ese mismo aeródromo empezamos con un avión, un Tecnam Pena 22. Es un avión de ala alta. Es un avión muy sencillo de pilotar en el que enseñamos los primeros pasos. Y a medida que se va subiendo, luego ya tienes que pasar a aviones un poquito más grandes, con más habilitaciones, para poder realizar tu sueño. El sueño de cualquier persona que es volar este tipo de aviones y poder trabajar en lo que a uno le gusta. Eduardo, ¿quiénes pueden aprender a volar? ¿Cuál es un poco el perfil que está detrás de las personas que realizan estos cursos? Es un hándicap que dice la gente. No, es que la gente no puede hacerlo. No, todo el mundo. Todo el mundo puede hacerlo. Desde niños. Con niños empezamos con los 14 años. Empieza el niño con unos cursos que tenemos de simulador de vuelo. Unos cursos que son especiales para que el niño, bueno, pues al principio es normal, no se puede subir al avión. Una serie de circunstancias. No puede hasta los 16 años meterse dentro de lo que sería la escuela, pero hasta esos 16 años entran en simuladores. El simulador, pues igual que este, pero en pequeñito, de aviones más ligeros. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que ese alumno, ya cuando vaya a la fase práctica, empiece a volar, sea un alumno muy aventajado. Porque el simulador de vuelo, utilizándolo de una manera correcta, no es un simulador, es una herramienta. Después, ese alumno se implica en la matrícula y empieza a seguir. Va avanzando, avanzando y tenemos alumnos de 70 años. ¿Son muchas las horas en que componen lo que son la parte teórica? Sí. La parte teórica, de hecho, en esta escuela la hacemos online. Tenemos una plataforma que se llama aerotrainingvirtual.com en la que trabajamos de forma online con toda España. De hecho, yo soy instructor de 21 escuelas a lo largo de toda España. Que damos formación teórica. Y lo que hace el alumno, desde su casa, va cogiendo, tenemos al principio nueve asignaturas, desde meteorología, navegación aérea, todo lo relacionado con las leyes del aire, cómo vuela un avión, por qué vuela un avión. Y después se examina, tienen exámenes, exámenes oficiales que se hacen en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y después, pues a volar. Empiezan a volar, continúan, continúan, hasta que, pues hoy por hoy, tres chicos pequeños empezaron con 13 años conmigo y hoy les tengo volando uno en vuelo y dos en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Buen profesor, entonces tenemos. Yo antes le he querido picar y hacer la típica pregunta mala que hacemos los periodistas y es, Eduardo, de todos los botones, de todos los paneles de control que tenemos aquí, ¿cuántos realmente se usan? Se usan todos. Todos. Lo que pasa es que dependiendo de la parte del vuelo que tengamos, se usa uno u otro. Lo más normal es que al principio se hace el check, la comprobación que nosotros decimos de todos los equipos que llevamos y a medida que se va volando, pues depende de las necesidades del vuelo, en el tramo que se esté volando, pues se utilizan una parte u otra. Pues Edu, fíjate lo complejo que parece lo que estamos viendo de la cabina. Yo estoy viendo mucho botón, así que si te parece, en unos minutos, en la segunda conexión, nos sentamos, ocupamos posiciones y de mano de nuestro instructor, vamos a ver si despegamos. Yo no prometo nada, ya sabes. Luego te contará que es una de las partes más importantes del vuelo, el despegue, así que luego lo comprobaremos en directo en ese simulador en Avila, Elena. Hasta ahora. Y miren, en su día fueron unas galerías comerciales de Valladolid y ahora en sus puestos, pues hay artistas, creadores que desarrollan allí su actividad creativa. Cada mes se renuevan esas residencias y hoy podemos acercarnos para ver su trabajo y además hablar con ellos. Es la primera feria creativa. Edu Quiles, buenas tardes, ¿qué propuestas vamos a encontrar? Muy buenas tardes, Edu. Pues mira, nos encontramos, como bien has dicho, en la calle López Gómez y aquí, para todos es conocido, las galerías López Gómez. Que desde hace un año se convirtieron en galerías BA. Y como has comentado, se celebra la feria. Una feria en la que vamos a conocer exactamente lo que se expone, pero ¿qué ocurre? Que es que el lunes pasado fue el día de la creatividad y por ello aquí creatividad sale a raudales. Como ven, aquí tenemos lo que es la feria y cómo van a poder ir viniendo a poder ver fotografía, impresionantes de ilustración, cerámica o empleo social. Lo vamos a comentar ahora, pero antes con María, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno María, comentábamos que este lugar se le ha dado una segunda vida, una vida que la verdad que lleva un año y con mucho éxito. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Arrancamos en septiembre con las residencias y nada, pues este espacio surge como un centro de creación para dar visibilidad a creadores locales, pequeñas empresas culturales, proyectos sociales, pues que quieren eso, darse a conocer en Valladolid. Y si no han tenido la oportunidad de venir, no van a tener la oportunidad de venir esta tarde, pues van a sentirse como que han venido. Yo te doy cuenta, ¿eh? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a Intras, muy buenas. Hola, Eduardo. Bueno, vamos a comentar exactamente lo que se expone en esta ubicación. Pues nosotros, nuestro proyecto en residencia trata de utilizar la cultura como herramienta de inclusión para las personas en situación de exclusión social, sobre todo personas con malestar psíquico. Y lo que podemos ver en la feria son los productos más creativos que se elaboran en nuestros centros de empleo. Pues tres en raya, elaborados en madera, llaveros, productos de resina, productos de jardinería para cuidar nuestra... Y esto que fue algo llamativo en Valladolid, no sé... Las colecciones de vallapájaros, por supuesto. Claro, los que son de Valladolid saben que se encontraron de la noche a la mañana, se encontraron 300 por la ciudad de estos, ¿verdad? Y todo el mundo se preguntaba... Y repartimos, sí. ¿Cuántos fueron? 1025. 1025. Y todo el mundo se preguntaba, pero estos pájaros, ¿de qué son? ¿De qué son? Una, vamos, creativo es. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a venir por aquí. Marta Amaros, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, cuéntanos qué tenemos encima de la mesa para que todo el mundo lo pueda venir a visitar. Sí, pues yo soy artista y profesora y me dedico a través de mi página online a ofrecer arte de manera accesible, sencilla, portátil, pues hacer producto muy sencillo. Entonces, lo que estáis viendo aquí son obras de pequeño formato, que es con la que estoy trabajando, vertical. Los marca páginas. Sí, justo, marca páginas, pero en este caso, pues para que puedas tener un original hecho a mano, con muchas páginas. Y quien venga y os diga, oye, es que a mí me gustaría que fuera de esta manera, se pueda hacer. Justo, sí, sí, sí. Parte de lo que yo estoy trabajando es, ofrezco una idea, pero para que luego todo el mundo pueda venir con la suya e intentar darle forma. Pues fíjense, esto no solamente soy, sino que pueden venir a visitar. Aquí tenemos a Quirolaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a enseñar también todo lo que tenemos por aquí, porque la impresión 3D nos fascinó hace algunos años y hoy por hoy es una realidad de lo que se puede crear una muestra, es todo lo que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos un poco batiburrillo, como nos gusta a nosotros un poco, que hacemos muchísimas cosas. Ahora lo estamos pegando más fuerte a corte láser, porque nos está llegando bastante en cargo al respecto. Y un poquito también de muestra de reciclado derivado de la impresión 3D. Todo ese plástico que ha salido mal, le damos una segunda vida. ¿Qué es lo que más llama la atención? Pues todos los temas de reciclaje, últimamente, que es lo último que estamos haciendo, los pendientes, todas las planchas, estas libretas con tapaduras. Son recicladas, ¿no? Sí, es plástico residual de la impresión 3D que nosotros trituramos y reciclamos artesanalmente. Aquí teníamos Quirolaz también y ahora venimos por aquí y vamos a estar con Estela Creativa. Estela, también, como decimos, ilustradora que tenemos en estas galerías va. Háblanos de tus creaciones. Pues mira, yo la ilustración la aplico al diseño de producto. O sea, están las láminas de las ilustraciones que hago y luego también hay encuadernaciones o publicaciones que hago expresamente para vender. Y, por ejemplo, también trabajo las ingenierías de papel, como por ejemplo este pop-up que se hizo para el Grupo Simbocnidón aquí en Valladolid. Y marcos de papel, vamos, ingenierías de papel que son, que sirven para exponer obra. Y para demostrar el talento, por supuesto que sí. Muchas gracias. Seguimos por aquí porque aquí tenemos también fotografía, ¿verdad? Eso es. Bueno, básicamente, yo di servicios de fotografía y formación, ambas cosas. Desde servicios de retrato, retrato artístico, de modo editorial también. Y, sobre todo, estoy más enfocado ahora mismo en el tema de la formación. Si podéis ver un poquito lo que son los carteles. O sea, quien quiera aprender fotografía puede venir aquí con Roberto Carlos López para aprender un poquito más cómo trabajarlo, ¿no? Eso es. Desde diferentes aspectos, como el manejo de la cámara al principio, como un poco más profundizando, tema de composición, color. Bueno, pues ya ven. Quien esté viéndolo y diga, oye, pues es que a mí la fotografía me encanta, pues anímense a venir por aquí también el calabacín. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo tenemos aquí. Cuéntanos. Errante. Pues nosotros somos el calabacín errante. Somos una pequeña, pequeña, pequeñísima pyme. Habla. Claro que habla. A ver. Hola. Hola, hola. Somos una pequeña pyme que nos dedicamos a la educación patrimonial. Y además colaboramos con otra gente, otros colectivos. Lo que hacemos son contar el patrimonio de Castilla y León a través de cuentos teatralizados y talleres. Talleres de arte, de creatividad, de escritura creativa. Y tenemos un proyecto aquí súper bonito, que es este. Que es un proyecto que hicimos para el Valle del Coa y Siga Verde, que es patrimonio de la humanidad, que está muy cerquita de Ciudad Rodrigo. Es un yacimiento arqueológico del Paleolítico. Y ya prácticamente, y ya prácticamente terminando toda la visita que teníamos, por aquí teníamos fotografía, que decíamos también fotografía muy llamativa, que realmente parecen lienzos. Sí, esto son retratos pictóricos. Y entonces eso, la fotografía se hace aquí en el estudio y luego lo que yo hago es con el Photoshop, con técnicas digitales, pues acabo haciendo una pintura, imitando un poco a los viejos maestros. Pues una maravilla, lo estamos viendo. Y ya nos vamos a despedir porque todos ellos siguen aquí en Galerías Vá. Ella ya no está, pero esta creación es con la que nos despedimos para que vean que también la ha querido exponer, que es exactamente... Sí, es clorotípica, clorotipia. Es una técnica alternativa al revelado fotográfico que lo que hace es revelar con la luz solar. Imágenes, ilustraciones en este caso. Y nos despedimos. Ya han visto todo lo que se expone aquí en Galerías Vá, en la calle López Gómez. Pueden venir cualquier vez para poder ver la creatividad de la ciudad. ¡Hasta luego, Edu! Una minisfera que no se agota nunca porque de vez en cuando van cambiando los talleres. Gracias, Edu Quírez. Buenas tardes. ¿Se han fijado, no? Uno de esos talleres era de impresión 3D. Y precisamente esa técnica se ha demostrado muy útil para crear elementos que facilitan un poco las cosas a las personas con parálisis cerebral. Por ejemplo, asientos adaptados a cada uno, elementos de apoyo para elevar el plato al comer, brazos articulados incluso. Bueno, en Aspaces a la Manca los diseñan e imprimen. Son estos que ven aquí. Día Bartolomé, buenas tardes. Pero ahora necesitan dinero para poder seguir así otro año más. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu, de nuevo. Contaremos a lo largo de la tarde cómo la gente que nos esté viendo puede ayudar a Aspaces a la Manca para que continúen con este proyecto y para que esos objetos que facilitan la vida de todas esas personas puedan seguir fabricándose. Tengo esta tarde con nosotros a Elena, a Fisio de Aspaces. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Lidia. Buenas tardes. Y tenemos también a Antonio Ingeniero, que es el encargado de hacer realidad lo que Elena y sus compañeras te proponen por esas impresoras 3D. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Elena, decíamos hace tres años que empezáis a fabricar, a elaborar, gracias a esas impresoras 3D, objetos que facilitan la calidad de vida de los usuarios. Pero ya lo realizabais antes, pero con otros materiales, ¿no? Sí, bueno, lo que hacíamos en esencia era intentar cubrir y solucionar las necesidades de la interacción con el entorno, la autonomía, la postura. Y lo hacíamos pues con otros materiales, con cartón, con madera, con espumas. Cuando conocimos la tecnología de la impresión 3D, tuvimos la oportunidad de formarnos con Antonio y vimos que era una gran oportunidad para generar esos objetos en 3D que necesitábamos y que, de los cuales teníamos una idea muy clara, pues podíamos llevarlos a cabo. Entonces, bueno, iniciamos el proyecto. En estos tres años hemos elaborado más de 40 objetos. Estamos, la verdad, muy contentos. Las personas con las que lo estamos utilizando y las personas de Aspace ya están usando muchos de ellos. En general, lo que ocasionan es una autonomía distinta. Nos permite empoderar a las personas en la relación con el entorno, en la inclusión, en la participación, en el funcionamiento. Y, bueno, pues hay una serie de herramientas que antes no teníamos, para las que no existía una solución en el mercado. Y, bueno, las hemos generado y otras nos han permitido hacer las cosas de una forma mejor. Cuéntanos algunos de esos objetos porque son pequeñas cosas que para todas esas personas son un mundo, Elena. Muy importantes. Es verdad. Pues, mirad, hemos sacado algunas cositas un poco más representativas de lo que estamos haciendo. Hemos hecho algunas ortesis para controlar la postura y mejorar, evitar la evolución de deformidades. Hemos hecho manillares, por ejemplo, para algunos de los pomos de algunos centros. Los pomos son redondos y eso lo que ocasiona es que no haya una posibilidad de que algunas personas abran las puertas. Entonces, con esto, eso les da, pues, mucha autonomía, les empodera, al final, en las decisiones. Algunas de las personas que atendemos están alimentadas a través de una PEG, que es una solución para alimentarse a través del estómago. Y la persona que alimenta tiene que hacer mucha fuerza con el brazo. Entonces, hemos diseñado este alimentador de jeringuilla, que lo que hace es, con un movimiento mucho más simple, permitir una administración de la… Hasta 40 objetos que nos decías que salen gracias a esas impresoras 3D, Antonio. ¿Cómo facilita esta técnica? Bueno, lo que nos está contando Elena, cuando te contaron un poco que, no sé, el trabajo que realizabas anteriormente o que se imprimían en esas impresoras, pero que iban a ayudar a tantísima gente, Antonio. A ver, yo cuando empecé, pues, al final no sabes las utilidades que tiene una máquina como esta, una tecnología como esta, que hace 10, 12 años estaba solo accesible a grandes empresas. Entonces, se popularizó, se bajaron los precios gracias a la caducidad de patentes. Y conocí a Elena y a un equipo de gente del sector sanitario. Bueno, empezamos a dar una formación para ver las posibilidades que ellos vieron, que yo no las veía, en este ámbito. Y empezaron a verse opciones de trabajo. Luego ya empezamos a colaborar. Y, al final, las impresoras 3D, en la actualidad, existen impresoras de bajo coste, de escritorio, como las que tenemos ahí. Luego, impresoras más caras. Pero lo que te dan es la posibilidad de hacer objetos personalizados a medida, desde una única unidad. Y nos permiten modificar, iterar esos objetos, rediseñarlos con muy poco coste, digamos. Pues, Antonio, si te parece, en la siguiente conexión nos vas a enseñar esas impresoras 3D, Edu. Y también me gustaría decirle a nuestros espectadores que probablemente se hayan dado cuenta que a lo largo de esta conexión ha salido en la pantalla un código QR. Pues, ahí podéis acceder porque es la forma que tenéis de colaborar para que Aspaz de Salamanca pueda seguir financiando este proyecto. Pero, en la siguiente conexión hablaremos también de esto, Edu. Volveremos luego en directo a Salamanca y también ponemos ese código QR para que en casa cualquiera pueda escanearlo y hacer la donación que estime oportuna. Gracias, Lidia. Hasta ahora. Hay otra atención que hay que cuidar, ¿eh? Y es la de los trabajadores de la intervención social hacia personas sin riesgo de exclusión. La escucha, la complicidad, la creatividad son facetas que esta semana han estado entrenando en Camponaraya, esta localidad berciana de algo más de 4.000 habitantes, ahí al oeste de la provincia de León. ¿Y saben cómo la han estado practicando? Con un taller de teatro de improvisación. Hola, Lidia Rueda. Buenas tardes. ¿Qué tienen que ver esas técnicas, esas herramientas teatrales con la inclusión social? Hola, de nuevo, Edu. Bueno, partimos de la base de que aquí todo el mundo es bien recibido, que no hay diferencias de edad, de género, de profesión, ni nada de nada. Aquí se realiza una actividad grupal en la que todos funcionan de igual a igual, todos son aprendices de teatro y de ellos mismos. Si yo los tengo aquí ya jugando, voy a buscar a Nelly. Mira, tengo aquí a la monitora del taller, que está totalmente integrada en el juego y no se da cuenta. Vienes aquí disfrazada como tus compañeros, tus alumnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy era el día de venir caracterizados, así que aquí estamos. Lo primero, enhorabuena, porque he estado observando. Tienen aquí un ánimo y se lo están pasando. Tienes un grupo genial. Sí, la verdad es que es un grupo muy bueno, aparte de muy heterogéneo. Y también, bueno, pues ya tienen así como algo de experiencia en improvisación, en danza y demás. Y están muy dados y la verdad es que muy a gusto con ellos. Bueno, cuéntanos, ¿de qué trata el taller de improvisación de teatro? ¿Qué es la improvisación del teatro? Más o menos lo podemos intuir, pero ¿qué se trabaja? Bueno, pues lo que se trabaja principalmente con el teatro de la improvisación son ese tipo de herramientas y habilidades para poder desenvolvernos en nuestro día a día. Es decir, todos cuando nos levantamos por la mañana improvisamos nuestro día. No venimos con un guión estructurado, sino que improvisamos. El problema es que muchas veces esa improvisación nos lleva a ciertos conflictos, cosas que no nos gustan. Y a través de este tipo de talleres de teatro de la improvisación se pueden practicar ese tipo de competencias. Un poco también el autoconsensimiento, saber qué habilidades se me dan mejor, qué habilidades se me dan peor. Y un poco también adaptarnos a las diferentes circunstancias que se nos pueden enfrentar en nuestro día a día. Y lo que hemos hecho ha sido un ciclo de cuatro días en el que durante estos tres días, lunes, martes y miércoles, hemos estado haciendo talleres de teatro, movimiento, expresión corporal y demás. Y a mayores ahora lo que estamos haciendo para finalizar es el juego de mesa de teatro de la improvisación. El juego que es que lo hemos prometido y lo tenemos que enseñar porque la gente igual también querrá jugar en sus casas. Si nos lo explicas así brevemente, porque claro, tendrá luego sus... Es un juego que tiene un tablero central y consta principalmente de cuatro tipos de pruebas. De storytelling, de personajes, de acción e interacción. Entonces, por grupos, tienen que seguir superando cada una de estas pruebas. Además, cuando vayan superando cada una de esas pruebas, pueden obtener insignias. Y ahí hay dos ganadores. Entonces, no está el que primero llega y supera todas las pruebas, sino que también está el que más insignias tiene. Y es en lo que estamos trabajando ahora. Además, hay cartas de obstáculo para poner un poco más difícil el superar esas pruebas. Bueno, es una especie de trivial, pero de la interpretación, ¿no? Sí, trivial, party. No tanto trivial, sino más similar. Yo creo que un party... Sí, es más parecido. Bueno, si te parece, voy a preguntar por aquí a tus alumnos que les veo. Están concentrados en la prueba, ¿eh? Pero, oye, mira, aquí, por ejemplo. Estás un poquito más apartada, hola. ¿De qué vas vestida? Pues yo voy así un poco de todo. De lo que me surja. De lo que has improvisado. Sí, pero empezado con la peluca todo rojo, pues la dama de rojo. Bueno, ¿y qué te está pareciendo el taller? Ya último día. Sí, hoy es el último día. Pues me está pareciendo bastante interesante. Ya llevamos desde el lunes aquí y yo he aprendido bastantes cosillas y me ha gustado mucho. ¿La premisa que te llevas? ¿Qué es lo que destacarías? A ver, lo que más me gusta es la improvisación. La improvisación. Cuando te dan las tres frases y sobre esas frases pues tienes que montarte en algo con tu compañero, con la compañera. Y tienes que imaginar, tienes que tener mucha imaginación para inventarte algo. Sobre todo imaginación, pero que también la necesitamos en el día a día, ¿eh? Para resolver todo. Sí, como los niños, que tienen mucha imaginación. Como es que somos niños grandes. Pues sí. Pero a veces parece que se nos queda dormida esa imaginación y hay que trabajar. Sí, pues sí, es verdad. Vamos a preguntar por aquí también. Mira, gracias, ¿eh? Veo por aquí, mira, perdona. No sé si hablo con un guali verde o con quién hablo. ¿De qué vas disfrazado? No, con un agrupitrónix. Ah, un agrupitrónix. A agrupitrónix. No conozco. No, ya, claro, no. Vengo de la vía láctea, sin lactosa. Ah, bueno, eso está muy bien. Sí. Y entonces he venido para reclutar a gente buena, para llevarla a un universo paralelo. Anda, ¿y la estás encontrando? La estoy encontrando, muchísimos. A estos me los voy a llevar a todos en cuanto acabemos. ¿Porque conocías a esta gente o la has conocido aquí en el grupo? No, a la mayoría no. A la profe sí, porque ya había hecho otro grupo con ella, otra actividad. ¿Y que te llevas amigos del taller, entonces? A todos, sí. Es un encanto. ¿Tú eres teatrero? ¿Es la primera vez que haces teatro o eres teatrero? Alguna cosilla he hecho por ahí, sí. Tienes pinta, ¿eh? ¿Y qué es lo que te llevas de aprendizaje de este taller? Pues muchas cosas, porque hemos trabajado mucho en la improvisación y eso, pero aparte hay muchos jueguitos y muchas actividades que me han servido un montón. Me han encantado. Pues me alegro mucho. Muchas gracias. A Grupitronics. A Grupitronics. Bueno, Edu, pues ya ves, una Grupitronics, una mujer de rojo. Esto es una maravilla. Un taller donde, bueno, pues mira, todos son de igual, igual, se lo pasan bien, aprenden. Un completo. Pues, ¿sabes quién también se lo pasa muy bien y es muy echado para adelante? La tuna. ¿A ti te gustan los tunos y la tuna? ¿Te han rondado alguna vez? La tuna. Bueno, ¿tú eres tunero? No. ¿Has sido tunero? Ni de coches ni de pandereta. No. Pues lo que se ha perdido la tuna, Sinti. Quien te viera tocando la bandurria con una capa, cantando el clavelitos, ese hit de las bodas, esos grandes hits. Sería para verme, pero mejor vamos a los de Segovia a continuación. Arráncate, Edu, arráncate. Bueno, cualquier día, cualquier día, Olaya. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, es que los tunos, la tuna sigue teniendo su público y sus militantes, ¿eh? El primer fin de semana de abril, Segovia acoge el certamen nacional de tunas de magisterio. Se van a juntar allí 200 tunos. Y nos hemos preguntado, ¿ustedes también son de Clavelitos y Cielito Lindo? Me encanta la tuna. Claro que sí lo que es una tuna, me gusta mucho. En mi tierra hay muchas. Yo soy de Granada. Es bonito verles cómo acompañan a la gente y cómo tocan. Sí, me encanta. A mí también. A mí me gusta mucho, sí, es verdad. Y a mí también. La que tocan siempre, hombre, los clavelitos. Los clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo en la comunión de mi nieta, de mi hija. Sí. Sí, yo también, sí, sí. Sí, yo hace muchos años estuve bailando con ellos. Es bien, alegre y todo para gente. Muy bien, muy bien. Allá. Yo toco la pandereta en el coro que vamos y hago la chirma. Muy bien, porque estoy muy ágil. Los clavelitos. Los clavelitos, clavelitos de mi corazón. De toda la vida, mucho. Triste y sola, sola se queda la escuela. Bueno, pues de estas muchas, me gusta. To, clavelito, clavelito de mi corazón. No, mucho. No te gusta. No. ¿Por qué? Bueno, porque creo que salgo ya de otra época y ahora no existe en cuanto tal la tuna, sino que son los reenganchados. No me llena a mí la tuna. To, clavelito, clavelito de mi corazón. Es que me pongo nerviosa. Ya no se está lloviendo, no va a llover más eso. ¿Qué les decía? Tienen tirón, ¿eh? Así que ya saben, el 1 de abril a Segovia, a ese encuentro nacional. Y se celebra allí, en la ciudad del Acueducto, porque la tuna anfitriona cumple este año medio siglo. Y ya, para redondear el acontecimiento, Natalia Fernández, muy buenas tardes. Es que en febrero ganaron un certamen de tunas en Cádiz. Vamos, lo mejor de lo mejor. Eso es, Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, cumplen 50 años y qué mejor que hacerlo con un trofeo, con un campeonato como el que han ganado allí en Cádiz. Vamos a conocer un poquito más acerca de esta tuna que, como bien decíamos, cumple 50 años. Cuéntanos un poquito. Muy buenas tardes. ¿Dónde está el origen de esta tuna, ya por 1972? 70, 70. El 50 aniversario tendríamos que haberlo celebrado en 2020, pero por motivos que todo el mundo conoce, pues lo hemos tenido que trasladar a este año. Mucho más longevos, 52 añazos. 50 más 2. ¿Cómo surge este grupo? Pues surge a raíz de que un grupo de alumnos de la escuela normal de entonces, de los años 70, pues entre ellos hay uno de los alumnos, Ángel Nieto Diez, que tenía dos hermanos, curiosamente, en una tuna en Madrid. Dos hermanos mayores estaban en la tuna de Filosofía y Letras de Madrid. Entonces, les pide ayuda para saber cómo se puede montar esa tuna y, bueno, pues vienen sus hermanos a leccionar a ese grupito de alumnos de la escuela normal de Segovia, pues en las líderes tunantescas les traen trajes y, bueno, pues a partir de ahí empieza el camino de esta tuna. ¿Qué perfil tiene aquella persona que entra a formar parte de una tuna? ¿Quién puede ser? Cualquier persona que esté en la universidad. El perfil, pues tenemos desde virtuosos musicales hasta gente que será rítmica toda su vida, pero a base de esfuerzo aprende a tocar un instrumento, como en mi caso. Y sobre todo gente que quiera tener vida social, hacer amigos y viajar. Viajar mucho, porque viajar es lo que más hacemos, probablemente. A mí eso me llamaba mucho la atención cuando leía sobre vosotros, y es que habéis viajado prácticamente por toda Europa, pero también por América, por Asia, o sea, no hay fronteras. Sí, por todo el mundo. Cualquier sitio del mundo es bueno para ir con la tuna. Y lo único denominador común es esa música. Claro, la música es el nexo de unión para generar el grupo de amistad, evidentemente. Decíamos que cumplís 52 años, que yo decía 50 es mucho más 52, y lo habéis hecho con un premio reciente en Cádiz. Sí, bueno, ya en 2020 empezamos a pensar a ver qué actividades podíamos organizar para celebrar estos 50 años, y pues salieron varias. Las típicas de tuna, el ir a rondar a mujeres significativas para nosotros, que hubiesen hecho algo por nosotros, por la tuna, en Segovia. También teníamos pensado el volver a participar en certámenes de tunas, y bueno, pues eso es lo que ha pasado, que en febrero nos invitaron a la línea de la Concepción, en Cádiz, la tuna de peritos de Algeciras, que organiza junto con los exalumnos de los salesianos de allí, un certamen. Y casualmente, pues lo ganamos, y aquí hemos traído el premio, que estará en la exposición que vamos a poner, que luego te conto un poquito más de la exposición. ¿En qué consiste un certamen de tunas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo medís unos con otros? Bueno, básicamente suele haber tres concursos. Uno suele ser una ronda, que suele ser debajo de un balcón o algo parecido por la noche. Un concurso de pasacalles, como se lo indica, por la calle, tocando a la gente para que lo vea en movimiento. Y luego el concurso del teatro, realmente, que es un concurso musical ya, digamos, de otro nivel, que la gente muchas veces no se lo imagina. Se imagina la tuna tomando clavelitos y de repente va a verlo y se encuentra una zarzuela, una ópera, una música clásica, todo eso en pulso y púa, que es bastante más sorprendente de lo que tenemos acostumbrado a que veáis. Pues ahora vamos a continuar con vosotros en unos minutos. Hemos hablado un poquito del pasado, pero en la siguiente conexión vamos a hablar del futuro, del futuro más próximo, ese certamen nacional que tendrá lugar a partir de la próxima semana, el fin de semana, aquí en Segovia. Y sí, Edu, sí que me van a cantar, que sé que estás ahí dándole vueltas, sí que van a cantar. Le devueltas a eso y a que luego preguntes cuántos llevan ya 52 años en la tuna. Luego nos lo cuentas, Natalia, hasta ahora. Y no es por hacer una broma fácil, pero también estaremos a la vuelta de publicidad en uno de los bares míticos de Palencia y en la cita de la industria musical de España y Portugal. Enseguida estamos de vuelta. Sí, 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 Caña aquí y hoy por partida doble, porque vamos a irnos de bares y lo mejor, con Marta Caña, que es la mejor caña de España. Hoy un establecimiento mítico donde los haya en Palencia. Abrió, mucha atención, el 17 de julio de 1936. Así, un día antes de estallar la guerra civil. Y lo mejor, lo hizo en un edificio del arquitecto Jerónimo Arroyo. Marta, muy buenas tardes, estamos contigo en directo en el Bar Alaska, que por dentro también es único. Así es, Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el Bar Alaska, un bar de 1936. Vamos, que abrió antes de ayer. Yo me voy a colar en la barra, que como puedes ver es una barra bastante alta. Yo me colo aquí como si estuviera en mi casa. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, veo que esta barra alta es, ¿eh? De verdad. Alta es, alta es, sí. Es de las clásicas, antiguas, con barra alta, los locales. Entonces, porque conserva este bar toda esa esencia de 1936, de los años 30. De los años 30, sí. Bueno, antes fue bar también, pero mi abuelo lo cogió justo el 17 de julio del 36, que es nuestro número de lotería que jugamos todos los años. O sea, que un día también importante, para señalar. Un día importante, sí. En las fechas de la historia de España, así es. Sí, porque estaba comentando ahora también precisamente nuestro presentador, Edu, que fue un día antes de la guerra. Un día justo antes, sí. ¿A lo loco? A lo loco, sí. Así fue mi abuelo, a por ello. ¿Y este bar, qué ha pasado de generación en generación? Sí, mi abuelo, mi padre y ahora los regentos yo. Y bueno, cuéntame un poco, porque este bar se ha ido poco a poco, yendo de lo más tradicional a lo más moderno. Poco a poco os habéis ido innovando, poco a poco, y bueno, pues hasta ahora. Sí, porque quieras o no hay que hacer cambios, y hay que ir preparando todo y amoldarse a los gustos de la gente. Por ejemplo, en verano nos gusta traer nuestros conciertos en la calle, y bueno, pues dar otro cambio a la ciudad, un poquillo que la merece un poco más de animación. Pero todo eso conservando la esencia, conservando estas barras altas, las mesas, que también son de aquella época de los años 30, incluso los radiadores tradicionales, los que dan calor de verdad. Sí, esos son los de hierro fundido, esos de toda vida, esos que aunque les apague siguen funcionando. Y estamos en un edificio de Jerónimo Arroyo, que también es muy importante señalarlo. Sí, es un gran arquitecto de aquí de Palencia, que por lo visto esta casa se la hizo a Guillermo de la Torre, que fue conocida como la Casa de Guillermo, y luego pues ya los bajos les adaptaron a un local, que fue un bar, que primero bar en Norte, y luego ya se lo traspasaron a mi padre, a mi abuelo, perdón, como bar alasca. ¿Y qué es lo que conserva desde que lo tuvo tu abuelo hasta ahora? Pues casi todo, todo. La barra, bueno, les ha ido modificando, porque al principio estuvo en aquel lateral, pero luego ya se puso para este lateral, y todo lo demás igual, salvo las pinturas que se hicieron un poquito más tarde, sobre el 68 o así, que antes eran tápices en medio de pinturas. Oye, que ahora mismo, nuestra compañera estaba enfocando precisamente una foto de las antiguas, que está en la máquina de tabaco también. Sí, creemos que es de la inauguración exactamente, o sea, sobre el año 25, que es cuando empezaron a, lo cogieron los Marcelino Truchar y la familia. Vamos, de antes de ayer. Sí, antes de ayer exactamente, sin problema, con mucho tiempo atrás. Y vemos además, bueno, que tiene una gran barra para poder disfrutar de esos pinchos con esa caña, además estamos en una sección caña aquí. Pues ahí está, sí, con tu cañita, nosotros te damos una tapilla, y una tapilla bien considerada, y que la gente la acepta muy gustosamente. Pues Luis, y te parece ahora, en la segunda conexión, seguimos contando, porque yo sé que por aquí ha pasado gente famosa, que hay muchas anécdotas y mucha historia que contar, y te lo voy a contar, Edu, desde un sitio al que no solemos ir a grabar. No te digo más. Bueno, pues nos quedamos así a la expectativa de ver ese sitio y las anécdotas del Bar Alasca, Marta, hasta ahora. Han escuchado, ¿no?, famosos incluidos músicos se dejan caer por allí, y desde hoy el sector de la música de España y Portugal se da cita en Zamora. Esta mañana ha empezado allí la Feria Hispanolusa de la Industria Musical. Discográficas, artistas, festivales, luz y sonido, todos se juntan allí estos días. Vámonos para allá en directo. Pablo Carretero, buenas tardes. ¿Cómo están siendo estas primeras horas? Por primeras horas de mucho movimiento por aquí en la Feria Hispanolusa de la Industria Musical, que ya como estáis viendo, para empezar, la presentación, Álvaro, es espectacular. Para empezar, esto de la Feria Hispanolusa, nos estaba comentando el presentador, que tiene muchísimas cosas, que es iluminación, sonido, management, es todo lo que hay detrás de la música, ¿no? Sí, realmente es una feria con una serie de expositores, todos ellos, relacionados con la industria musical. Desde promotores, festivales, oficinas de management, discográficas, empresas de servicios, empresas de sonido, merchandising, todo lo relacionado con la industria musical, editoriales, aplicaciones, todo lo que os podáis imaginar que tenga relación con la industria musical. Que nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, vosotros estáis mucho más metidos en el mundo de la música, nosotros completamente pensamos, ¡ay, qué bonito el concierto! Pero todo lo que hay detrás, por cierto, lo que estamos viendo, incluso, el arco este que tenemos, es hasta un propio expositor, podríamos decir, ¿no? Sí, efectivamente, ese es genial, que es una empresa de audiovisuales de Valladolid, y colaborador de la feria, y eso es un expositor, su stand es un propio arco, hecho con pantallas LED. Aquí tenemos, por ejemplo, a gente de... estos son expositores de Portugal, ¿no? Sí, son expositores portugueses. Por ejemplo, aquí tenemos Musicano Corazão, que es una de las más importantes empresas de Portugal, por no decir la más importante, organizadores de los cinco festivales más importantes de Portugal. Tenemos en otra, este stand, por ejemplo, al lado de Secret Penguin, que son una empresa de management, que lleva el management de Rogerio Charraz y Miguel Lissas, que son también dos artistas que mañana actúan en... no, mañana, perdón, pasado, mañana, sábado, actúan en la FRA, en la Fundación Reya Forza Enríquez, aquí en Zamora. Claro, ¿por qué conciertos? Y que tienen ya sold out, tienen ya agotadas todas las entradas. ¿Tenéis, perdón? Bueno, él es Miguel, que es el... Miguel y Rogerio, que son los artistas. Bueno, Miguel, ¿cómo tenéis sold out? Nos acaban de decir, ¿y aquí en Zamora? No es culpa nuestra, es de Álvaro. Ah, que no es culpa nuestra. Bueno, ahora es hecho. Es el link que está creciendo mucho, y del año pasado para este año, parece que la gente está viniendo, entendiendo lo que es, y finalmente, ya, se está haciendo justicia a este trabajo. Bueno, como portugueses, ¿qué os parece que haya esta feria hispanolusa, también un poco unión en la música en una provincia como Zamora, que estamos ahí entre Pinto y Valdemoro? Nosotros hablamos mucho de lo que se está haciendo aquí en Portugal, yo hablo mucho de este ejemplo en España, porque la gente está atenta a lo que está pasando en Portugal, en España también, y es algo que no pasa tanto en Portugal. Entonces, se está abriendo mucho y es importante aquí. Bueno, pues en un momento ya estáis viendo todo lo que está ocurriendo, por supuesto, cosas que veremos en unos minutos, y nosotros vamos a volver aquí, lo vamos a dejar, y vamos a volver aquí en unos minutos para contaros todas las cosas que están ocurriendo aquí en la Feria Hispanolusa de la Industria Musical, la segunda edición. Desde luego parece la previa de un gran festival, luego seguiremos en directo en Zamora contigo, Pablo. No he visto por allí a otros músicos populares que ahora están, claro, preparando su propio gran encuentro para el mes de abril. La tuna de Magisterio de Segovia cumple 50 años y por eso la ciudad será el escenario, la semana que viene, del Certamen Nacional de Tunas de Magisterio. Nueve agrupaciones de todo el país, 200 componentes. Y Natalia, seguimos contigo en directo con los anfitriones. Te preguntaba yo, ¿alguno de ellos llevará desde el año 72? Edu, muy buenas tardes de nuevo. Pues se lo he ido preguntando y casi hasta me ponen colorada porque dicen que les veo con muy malos ojos. Os traslado la pregunta que me lanza Edu, que es el que pregunta, yo no, porque yo os he hecho 20, 30 años como mucho. Me comentaba, ¿alguno de vosotros lleva los 52 años? Pues los 52 años no, pero de todos los que estamos aquí, el que más años lleva es Fernando Pajarillo, que es el primero que entró de todos nosotros a Magisterio. No sé en qué año... Fernando. Pues se fue en el año... Yo creo que fue 81, 80-81. ¿Y te llaman Pajarillo? Sí, entonces me llamaron Pajarillo y ya para toda la vida. Porque aquí es muy común eso de los motes. Sí, sí, mis hijos me llaman Pajarillo también. ¿Y de ahí, Pajarillo por aquí? Zipi. ¿Zipi? A mí, Michel. Y es algo común, que cada uno tenga... Nos olvidamos de los nombres. Cuando entras en la tuna, lo primero que se hace es ponerte nombre, el nombre de la tuna. Vamos a hablar de ese certamen, que tendrá lugar el fin de semana que viene, a partir del 1 de abril. ¿En qué va a consistir? Bueno, como bien decía antes Zipi, pues en un típico certamen de tunas, en el que va a haber un concurso de rondas, que será el viernes, sobre las 8 y media de la tarde, en la Plaza de la Zoguejo, debajo del balcón de Mesón Cándido. Luego, el sábado por la mañana, a partir de las 12 y media, más o menos, saldrá un pasacalles, un concurso de pasacalles, todas las tunas haciendo pasacalles, desde la iglesia de San Millán hasta la Plaza de la Zoguejo, todo lo que es la avenida del Acueducto. Y luego, por la tarde, haremos aquí, en el auditorio de la fase 2 de la universidad, vamos a hacer el concurso de actuaciones. ¿Cuántas tunas van a participar? Pues van a ser 10 tunas, son todas las tunas de magisterio que hay en activo ahora en España, viene también invitada nuestra tuna hermana, que es la tuna de derecho de Valladolid, y más o menos cada una va a actuar unos 25 minutos. ¿Cuántas veces habéis ganado vosotros un certamen como es? ¿Qué vais a ser anfitrines? En el nacional, dos veces le hemos ganado. ¿Qué se siente al ser los mejores a nivel nacional? Yo recuerdo la primera vez que lo ganamos en Sevilla sí sentí mucha alegría. Luego ya la segunda vez... ¿Cómo ya los vi pido una vez? Sí, ya te gusta, pero no es tan impresionante. Entre las canciones más populares, ¿cuáles están y cuáles nos vais a cantar? Es evidente que la más popular es Clavelitos, que es la que siempre nos pide la gente. Y aquí lo que vamos a cantar es, como bien también decía antes Zipi, hay versiones de canciones que vamos a hacer María la Portuguesa. Pues venga, os dejamos, nos vamos a despedir precisamente con María la Portuguesa, con esta tuna de magisterio que cumple 52 años, eso de 2022. En las noches de luna y clave, y hay amontes hasta villanera, sin rumbo por el río, entre sus píos, una canción bien y va. Pues atienen en directo desde Segovia, María la Portuguesa, en las voces e instrumentos de la tuna de magisterio de Segovia, que se prepara, calienta motores para ese certamen nacional del primer fin de semana de abril, al que llegarán a Segovia tunos y agrupaciones de toda España. Estaremos el próximo viernes con ellos, por supuesto. Gracias a todos. Bueno, ahora tenemos que volver en directo a esta Salamanca. La parálisis cerebral, les decíamos, es una condición permanente, pero precisamente por eso una mala postura u objetos convencionales generan más discapacidad. Lidia, hola otra vez, ahí diseñan esos objetos personalizados que imprimen en 3D. Vamos a ver ahora cómo y un código QR para que cualquiera pueda colaborar económicamente con el proyecto. Efectivamente, Edu, vamos a recordar que está ese código QR en las pantallas porque ya hemos visto antes lo importante que son todos estos objetos para las personas con discapacidad, pero también necesita una financiación, Elena, para que pueda salir adelante. Entonces, habéis creado un crowdfunding para que todo el mundo pueda poner su granito de arena, ¿no? Eso es, sí. Y a través de FIAR y Banca Ética, que vamos de la mano con ellos, pues nos han impulsado a participar en este crowdfunding vía la plataforma Goteo y lo que solicitamos en esencia es que, bueno, pues si alguna persona le gusta y está dispuesta y puede permitírselo, pues que colabore con nosotros. La aportación es voluntaria, hay unas cantidades marcadas, pero cualquiera es buena. Hay además una serie de recompensas para las distintas aportaciones, desde un vídeo de agradecimiento, por las personas que están en Aspace o la visita a nuestro centro y al proyecto 3D o una sesión online con Antonio para comentar sobre el proyecto, plantear dudas, etcétera, o incluso algún objeto personalizado cuando la aportación es importante. Hay esas recompensas y, bueno, además un documento de desgrabación fiscal que tiene un importante descuento. Le recordamos a la gente ese código QR, a ver si durante esta conexión la gente se anima y participa, Elena, porque hemos visto la importancia que tienen los objetos que me voy a colar por aquí para coger estos que tengo por aquí, por ejemplo, porque Antonio, claro, Elena y su equipo da una idea, pero luego tú lo tienes que materializar, por ejemplo, como vemos este elevador o la cuchara. ¿Qué es lo más complicado, qué es lo más difícil de llevar a cabo de una idea a la impresora, Antonio? A ver, cada diseño tiene unas características, tanto técnicas como de materiales, como de diseño. Entonces, en función de la idea, le vamos dando una vuelta entre mi parte técnica y la parte técnica especialista de Elena o de la persona que genera esa idea y partimos de un boceto en papel a ir creando cada parte en 3D en el ordenador, preparándolo de una manera óptima para la fabricación adictiva, que no es lo mismo diseñarlo para fabricarlo, por ejemplo, en madera que fabricarlo en 3D. Tenemos unas limitaciones, pero bueno, casi cualquier producto se puede crear en impresión 3D. Tenemos un producto que parece simple como este adaptador de cubiertos, al final tiene su complejidad porque tienes que adaptarlo. Al final tenemos la versión inicial, que era esta, y la versión actualizada, modificada, que es la que se está haciendo en esta máquina, que al final lo que hemos hecho es redondear un poquito más el mango para poderlo agarrar. Mejor. Pues muchísimas gracias, Antonio, por explicarnos cómo funcionan un poco las impresoras 3D. Gracias, Elena, por trabajar para mejorar la calidad de vida de todas esas personas. Edu, y nada, solo nos queda deciros que la gente que se anime a ver si consiguen esos 8.000 euros que se han puesto de reto para que este proyecto continúe adelante aquí en Aspaces, Salamanca. A ver si damos un empujoncito en Castilla en un directo que otras veces lo hemos conseguido. Gracias, Lidia. Buenas tardes. Por aquí estábamos por otra parte a punto de embarcarnos en un vuelo. Está a punto de despegar en Ávila, pero no se va a mover del sitio porque es el simulador de la escuela de vuelo en la que seguimos en directo con Elena. Hola otra vez. Vamos a reproducir un vuelo del Boeing 737. Bueno, y menos mal que no se va a mover del sitio porque si no, no prometo nada porque es que encima ya me estaba diciendo Eduardo que tenemos a 187 pasajeros con nosotros. Estamos ahora mismo en el aeropuerto de Palma de Mallorca y vamos a poner, Eduardo, rumbo a Madrid, Madrid-Barajas. Pues yo creo, chicos, que vamos a comenzar ese despegue. Pues, piloto, le escuchamos. Bueno, pues estamos en el aeropuerto de Palma de Mallorca en la pista 2-4 izquierda. Una vez que ya hemos hecho todas las comprobaciones de la cabina, pues entonces vamos a proceder al despegue. Para hacer el despegue simplemente colocaríamos frenos, aplicaríamos potencia. Por favor, Elena, ¿me pones los flaps en 5? Ahí los tenemos. Perfecto. Ahí estamos. Metemos potencia hasta que alcancemos el 40%, ticamos y nos vamos. Bueno, nos salta el Teco Warning System. ¿Qué significa? Que no estaban bien sellados los flaps. ¿Vale? ¿Lo pongo? Ahí le tenemos, ya estaríamos. ¿Vale? Estamos rodando por la pista. Ay, 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 ay. Cogeríamos velocidad. Máxima velocidad. Ahí la tenemos. Sin pasarnos de ese rojo. Es lo que te iba a decir, que se nos pone lo que es... Se nos pone porque no le hemos dado exactamente la velocidad del despegue. Entonces, ya lo tendríamos. Vemos ese talud que viene cerca. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo cogemos y nos vamos para arriba. ¡Olé! Ya estamos volando. Ahí lo tenemos. ¡Qué manejo, ¿no? Con las manos. Bueno, el despegue siempre, como decimos, es opcional. El aterrizaje es obligatorio. Ahora, por fin, vamos a tirar de él y vamos a subir el tren de aterrizaje. Ahí estamos. Vemos como los indicadores al principio están en rojo y luego se nos van a poner en verde. Vale. Esto lo que significa es que las ruedas las hemos subido para arriba. Exactamente. Vale. Ahí tenemos las ruedas. Entonces, a medida que vamos ascendiendo los flaps, que eran esos elementos hipersustentadores que necesitábamos para el despegue, los vamos a ir quitando. Entonces, vamos a ir subiendo hasta el punto 2. Hasta el punto 2. Para arriba. Eso es. Hasta el punto 2. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y nuestro avión comienza el ascenso. Tendríamos la ruta prediseñada para Madrid. Que lo vemos en ese panel de ahí. En este. Sería el Navigation Display en el que nos marcaría todos los rumbos que tendríamos que seguir para ir a la Madrid. Y aquí vamos a ver la altitud que cogemos, los nudos a los que vamos. Eso es. Vemos incluso la temperatura que me comentabas, Eduardo, que según vayamos ascendiendo podemos llegar incluso a rozar temperaturas de 30 grados bajo cero. Sí, incluso más. De hecho, la mínima temperatura que cogemos, que se puede coger en la atmósfera, en la parte de la troposfera, que es la parte donde se realizan estos vuelos, es menos 56,5 grados bajo cero. Sería. Ahora mismo estamos viendo que hay 18 grados. Por eso, lo que hablábamos hace unos segundos, no necesitamos llevar sistemas antihielo en este momento en las alas. Si bajara... Si no, tendríamos que para no congelar las alas. Exactamente, para que no se congelaran y que no tuviéramos ese problema de modificar ese perfil aerodinámico. Pues Edu, fíjate lo rápido que hemos despegado, que parece una bobada, pero que detrás hay muchísimas, muchísimas horas de formación y tenemos, yo creo que un ratito todavía hasta que lleguemos a Madrid. Así que nada, yo ya me quedo sentadita en este sillón tan cómodo y nada chicos, que nos vemos en Madrid Barajas. Pues venga, buen vuelo y a disfrutar de esta experiencia. Ahora tomamos tierra y tomamos contacto con la actualidad del día. Antonio Remedo, buenas tardes, llevamos todo el día pendientes de las medidas concretas que negocia el gobierno y el sector de transporte. ¿Sabemos ya algo a esta hora? Hola Eduardo, buenas tardes, pues todavía no sabemos nada porque se mantiene esa reunión, llevan manteniendo este encuentro más de ocho horas, han parado un rato para comer y apenas tenemos alguna noticia de lo que se está hablando en el interior de esa sala del ministerio. Todo apunta a que los transportistas están pidiendo una rebaja de los carburantes de entre 15 y 30 céntimos por litro. Está también presente la asociación de transporte de pasajeros y se están pidiendo medidas concretas. En la primera reunión de este tipo que mantuvieron acordaron aportar desde el Ejecutivo 500 millones de euros para las ayudas del combustible. Ahora los transportistas quieren que se duplique esa cifra. Estamos muy pendientes, esperemos que a las ocho y media o incluso un poquito antes ya tengamos alguna noticia en torno a este asunto. Luego lo veremos y también pasan los días y seguimos sin fecha de investidura en Castilla y León. El presidente de las Cortes sigue esperando que PP y Vox cierren un acuerdo. Sí, sigue esperando para convocar esa mesa de las Cortes de la que salga ya la fecha definitiva del pleno de investidura que evidentemente no será este viernes y tampoco el próximo lunes que eran las dos fechas que se estaban barajando. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Carlos Pollan. Es la primera entrevista que concede como presidente de las Cortes a un medio de comunicación. Una entrevista que podrán ver íntegra mañana en el programa de esta casa Nuestras Cortes y nos comentaba eso que están a la espera de que se cierren las negociaciones que todavía siguen para la formación de ese gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox. Y además se cumple un mes de la guerra en Ucrania y en este tiempo un millar de familias de nuestra comunidad ha acogido a refugiados. Sí, son ya 600 los refugiados que hay en nuestra comunidad entre ellos 27 menores que han venido de forma no acompañada no están con sus padres y por lo tanto la Junta de Castilla y León ejerce la tutela sobre ellos. Un mes de guerra en el que hoy vamos a repasar las imágenes más impactantes desde las estaciones de tren colapsadas por la gente que quería huir de las ciudades hasta esos tanques con las Zetas que entraban en Ucrania y que llevan sembrando el terror ya durante 30 días. Gracias Antonio hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos a marcharnos un momentito antes de volver al Bar Alaska de Palencia y colarnos en el Palacio Real de Valladolid enseguida. Les contamos para qué. La industria musical de España y de Portugal tiene su propio congreso y se celebra desde hoy hasta el domingo en Zamora. Stands con todo el mundo de ese sector. Seguimos en directo con Pablo allí en Zamora. Además hay música en directo, firmas y otras novedades como esta obra en el ambiente. No hemos parado de oír música en todo lo que llevamos por aquí porque por supuesto esta es la temática y ya estáis viendo aquí todos los amantes de los pianos de los teclados una parte fundamental por supuestísimo en los instrumentos. Sí, en esta ocasión estamos aquí viendo una serie de teclados legendarios de los años 70 que aquí desde Yamaha está el compañero de Call & Play que es la empresa expositora que ha traído esta exposición que os puede comentar un poquito mejor en qué consiste todo. Vamos a ver porque de hecho tenemos aquí uno muy especial tener aquí un compañero nuestro de Call & Play porque tenemos este piano solamente hay 10 como estos ¿no? Es un teclado que es de fabricación a pedido este en concreto es el número 6 y lo tenemos nosotros aquí en España es un melotrón de la serie M4000 que es una réplica exacta de los que se construyen en los años 60 de la serie 400 para los Beatles ¿no? Efectivamente casualmente este es el número 6 el número 5 corresponde al hijo de George Harrison de los Beatles y el número 7 corresponde a Paul Weller y el número 6 es nuestro es el de Call & Play Entonces esto ahora hay que darle fuerte pero quiero decir es un sintetizador es un es el creo yo que fue el primer sampler porque son muestras reales grabadas en una cinta del magnetofón de media pulgada y colocadas en cada nota tono por nota por nota hay un sonido de un determinado instrumento Estos son diferentes instrumentos pero por supuesto hay muchas más cosas que tenemos que ver por ejemplo estamos viendo una cosa que también nos llama mucho la atención hasta los baños públicos por supuestísimo y esto es una empresa de aquí de Zamora Sani Eventos que bueno de alquiler de baños portátiles que bueno es la primera empresa en España que ha importado este tipo de baños para festivales que es para baños para chicas para agilizar un poquito el tema de los urinarios de los festivales luego tenemos por aquí también la selvática que es una nueva sala de próxima apertura que va a abrir este próximo mes con una programación de conciertos aquí en Zamora y por allí por el fondo tenemos a los expositores latinoamericanos porque este año aparte de expositores españoles y portugueses tenemos expositores norteamericanos habéis cubierto completamente todo el globo sí y mira aquí tenemos por ejemplo también la cámara de comercio hispano-japonesa tenemos de Japón de Chicago Puerto Rico Argentina Chile son muchos los países por supuesto ya estáis viendo además por supuesto también tenemos aquí a un expositor que es un un luthier de guitarra portuguesa bueno pues ya estáis viendo y bueno tiene auténticas obras de arte es lo que fabrica bueno pues ya estáis viendo todos los instrumentos por supuesto todas las cosas que hay en un concierto y que por supuesto se tratan aquí no hay ningún tipo de hueco todo se cubre en la feria hispanolusa de la industria musical cumbre musical de España y Portugal madre mía que me equivoque de país hasta el domingo gracias Pablo muy buenas tardes y si les hablan de Palacio Real muchos pensarán en los de Madrid en el de la granja pero el de Valladolid también fue la residencia de los reyes cuando la ciudad fue sede de la corte allá por el siglo XVII es parte de una historia que ahora cuatro ilustradores han convertido en viñetas Natalia Fernández buenas tardes en un cómic que se ha presentado esta tarde ahí en el Palacio ¿qué tal Edu? muy buenas tardes pues sí acabo de terminar ese acto en el que se ha presentado este cómic que tengo aquí en mi mano historia del Palacio Real de Valladolid y tengo la suerte de estar con los cuatro humoristas gráficos que lo han hecho posible antes que nada chicos enhorabuena por el trabajo que habéis hecho muchas gracias además como ha dicho el propio general esta idea empezó a fraguarse verdad en 2020 la primavera de 2020 un poquito un año un poquito complicado pero yo creo que también todo este tiempo ha hecho que podáis hacer el trabajo que habéis hecho divulgar sobre todo la historia de este Palacio Real de Valladolid que tanto tiene que contarnos pues sí tiene mucho que contar y además es un palacio cuya historia es poco conocida entre los vallesoletanos entonces contribuir con nuestro trabajo a darlo a conocer pues estamos muy orgullosos y muy contentos además hemos visto que ese hilo conductor pasa por un fantasma ¿no? que es el que nos va llevando alrededor de toda esta historia ¿verdad? sí, fue una parte que salió en una reunión y que cada fantasma fuese un fantasma y que se acercase un poco a la época y tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo Bernardino Bernardino se nos llama el fantasma yo creo que no se le puse en el momento además hemos visto que cada uno ha puesto su propia seña personal y hemos visto que cada uno habéis hecho un pequeño trocito ¿no? de este cómic en tu caso ¿cuál te ha tocado? en mi caso me tocó una de las épocas más divertidas del Palacio Real que fue el momento en el que fue capital Valladolid era la capital de la corte y aquí reinaba Felipe III entonces bueno pues un momento impresionante ¿no? porque fue donde se firmó el tratado de paz con Inglaterra fue esa época mítica en la que dicen que pudo estar aquí Shakespeare que vivía desde luego Cervantes que la corte estaba en Valladolid y libros como esa fastiginia cuentan pues todos los fastos que había en esta ciudad y por supuesto en este palacio así que me ha tocado una época muy muy divertida yo creo que todas las épocas que cada uno ha hecho son bastante divertidas divulgativas sobre todo como decíamos para conocer esa historia de Valladolid que a lo mejor desconocemos te he escuchado antes en el acto que hablabas de tus nietos también es una manera ¿no? de que ellos conozcan una historia que a lo mejor pues no saben sí yo creo que además se lo puedo explicar y como decía antes en la presentación más que la edición en sí con su arquitectura que es una maravilla que es histórica también la integración de esos personajes con el fantasma y tal en plan cómic con Napoleón y tal que por cierto yo como casi todos los profesionales te vas viendo la información que pueda haber de personajes para ver la vestimenta es lo que he hecho yo al menos como hago siempre y entonces ha sido una labor muy bonita porque te vas enterando de más cosas como todos los ilustrados cuando tenemos que leer un texto en tu caso José María además empiezas es la primera parte de este cómic la propia construcción del palacio ¿no? sí es bonito poder contar las cosas de una forma pues amena que no sea el típico tratado histórico sino afabularlo un poco hacerlo simpático para que esté un libro al alcance de todos los públicos pues Edu como es un libro precisamente al alcance de todos los públicos yo me lo voy a llevar me lo voy a leer te lo voy a dejar a ti para que también lo puedas ver puedas ver también todas estas ilustraciones y que conozcamos un poco más pues sobre la propia historia nuestra que también forma parte de este palacio real pues mira además acabo de encontrar al fantasma Bernardino así que esta noche me pongo al día con la historia del palacio real de Valladolid pero como es jueves vamos a terminar el programa tomando algo en un bar uno mítico de Palencia que cumplirá 86 años este verano un local de mostradores altos espejos molduras seguimos en directo contigo Marta hola otra vez y elementos muy pintorescos que han protagonizado más de una anécdota ¿no? a ese me refería sí Edu porque yo te había dicho que íbamos a ir desde un sitio en el que no solemos grabar y es que salgo del baño como puedes ver mira la altura o sea yo mido más o menos unos 70 para que se hagan una idea nuestros espectadores y si sigo bajando por esta escalera de Caracol porque antes hablábamos también de los altos techos aquí ya pasó justita pero claro si yo paso justita aquí ha habido quien ha pasado algo mal justo me vuelvo a colar otra vez detrás de la barra Luis por aquí ha venido alguien que le ha costado un poquito eso de ir al baño sí señora aquí le ha tocado a Fernando Romay agacharse cuando venían a jugar los partidos triangulares aquí en Palencia con el Real Madrid y le hicieron al hombre subir le hicieron venir reventado para que no tuviera otra necesidad que subir al baño o sea que era una prueba de fuego una prueba de fuego que la pasó muy bien muy bien porque luego además el techo de este baño tampoco es más alto no se puede yo llego a justita justita ahí andamos esta es la altura máxima no nos dejan ya no más porque nos metemos en casa del vecino que bueno que igual no lo descartamos no meternos en casa del vecino no lo vamos a estar cada uno en nuestra casa que estamos mejor y bueno a ver yo sé que antes comentábamos el tema de los pinchos que aquí lo suyo es venir tomarte una cañita con su pincho pero también podemos venir y tomarnos un vermú que es algo también muy palentino y muy bien sí porque además tenemos gran variedad de vermú y buenas propuestas les preparamos muy bien tenemos unos negronis muy curiosos y bueno pues bien estamos abiertos a todo y en verano que con el buen tiempo aprovechamos también eso decíamos la música pero también ¿se pasa por aquí de vez en cuando Jerónimo Arroyo? sí últimamente ya este año ya no ha venido pero últimamente venía Jerónimo Arroyo y Abilio Calderón venían por aquí por las noches de los viernes con el grupo Teatronaus que eran los que se encargaban de hacer un poquillo un poquillo de espectáculo que nuestros espectadores estarán diciendo ¿de qué hablan estos dos chalados? y es que venía una ruta teatralizada ¿verdad? explicando un poquito todo una foto de Jerónimo Arroyo y todos y todos ellos disfrazados de época que podría parecer real sí, sí además estaba muy bien muy logrado ¿y qué hacían los clientes cuando porcían? pues nada se ponían alrededor de ellos y les contaban una historia una anécdota una manera muy entretenida de pasar la noche pues muchísimas gracias Luis por enseñarnos todos los secretos de la Alaska por contarnos todas las anécdotas y bueno yo Edu yo me tengo que quedar aquí porque caña aquí y has ido al baño porque como tienes que volver te vas a dar un chichón como Fernando Gamay gracias y muy buenas tardes así cerramos el programa de hoy recuerden que esta noche es noche de moda en la 7 de Castilla en televisión a partir de las 10 y media un nuevo episodio de Patrones de Moda que nos mostrará cómo es el backstage de una pasarela de moda yo ya los veo mañana como siempre en directo a partir de las 6.35 aquí en Castilla en directo hasta mañana gracias